¿Van a cruzar? ¿Y sus maridos? No traemos. ¿No traen maridos? Son los que no piden ir, pero van hacia el peligro en primera fila. ¿De dónde son? ¿Ustedes saben nadar? No. ¿No saben nadar? No, ni hay niña. ¿Y entonces, para qué se arriesga, señora? Este video que circula en internet pone en evidencia el drama que viven los niños migrantes. ¿Saben nadar? ¿Quién se la tiene? ¿Aí te quedas? No, pero eso no va a aguantar. Ellas son hondureñas, pretenden atravesar el río Bravo entre México y Estados Unidos usando estos flotadores o pequeñas piscinas. ¡Niño! ¡Ayuda! Inicia la travesía y los gritos de la niña delatan su angustia. Gracias a Dios. Muchas gracias, me ha parqueado la espalda, por aquí estoy. ¡Ay, Dios! ¡Qué cambiación! ¡Qué leen a la espalda! ¡Ah, pues ahí vemos! ¡Ahí vemos! Ella sabe que algo no está bien y le pide a su mamá salir de ahí. ¡Mamí! ¡Qué triste! ¡Ayuda! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Me quiero subir! ¡Me voy abajo! El desenlace en el agua fue mejor que el de la pequeña salvadoreña Valeria, pues la patrulla fronteriza llegó a su rescate y al de su madre. Ahí vemos momentos en que están rescatando los agentes a esta mujer. Vean ustedes las imágenes. Vean ustedes cómo ya están logrando rescatarla. ¡Bendigas a estos niños y a sus padres y a nosotros! Este otro grupo lleva a cuatro niños. ¡Bendigas a las chancletas, eh! Aquí van ambos padres. La misma estrategia. Este, están subiendo. Conforme pasan los minutos, el río Bravo les demuestra por qué tiene ese nombre. ¡Dejemos que las olas loquillas! ¡No me están metiendo agua! ¡No me están metiendo la mano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Cómo va? ¡No, Génesis! La desesperación comienza a apoderarse de ellos y, por ende, de los niños. ¿Qué creemos? Es que nosotros no estamos de mal. ¡Oscar, es que nosotros nos tenemos que poner a cabo! Luego de la turbulencia, logran llegar a un lugar donde pueden descansar. ¡Párralo, párralo, párralo! ¡Agarren la piscina todos y patalén! Pero, ¿quién sabe si habrán logrado llegar a Estados Unidos? ¡Ey, se aquí pide la mitigación! ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, no! Y peor aún, si estos niños murieron, es ahí que vale reflexionar si vale la pena arriesgarlos así. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. ¡Ey, no!